Viva! Viva México! Viva! Viva México! Viva! Viva México! Viva! Viva! Viva México! Rengo la duda está apoyando con la buena camera! Así es! Viva México! Hay los conejitos aquí! Los conejos! ¡Ando viendo! ¡Ando viendo! ¡Ando viendo! ¡Ando viendo! ¡Ando viendo! ¡Ando viendo! En Angostura, Sinaloa Y vengo yo todo un buen mexicano junto con la canela algo bien pleno así que venimos llegando aquí a ver qué pasa y pues a ver qué choco y que querían que vengan con el centro y que vengan con el centro y que vengan con el centro lo más seguro de los detalles los poemas y las rosas aquellas hermosas que nunca te vi y que me aseguraste amarme eternamente quisiera ser invariante pero no puedo fingir que se mueren no en su casa y que vengan con el centro y que vengan con el centro y que vengan con el centro en lo que no seienza y que vengan con el centro 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 Me dejó anhelar esas dulces caricias que siempre le hacías antes de dormir Amor, quiero irnos, viste tan linda, el que estás con otro te hace sufrir Estoy atrapado y no tengo salida entre lo real y mis fantasías No se me hace cosas malas, quiero estar sociático, porque mostro el valor Y déjame ser el capítulo Ringo se le quita, busca amor, nada más que amor Fue el clave Ringo Hola, aquí está Ringo La Duda, está apoyando con la abuela Carlos Así es, Puebla La Riva, para mi abuelo, está apoyando Ringo La Duda Aquí está presente, en Angostura, apoyarlo, algo viene Algo bien Cuánto se le toco para uno, dos, cuatro, cuatro boletos Y es todo, es todo Piados, piados Piados hasta el tren, dijo el otro Me va a dar un poco, Puebla, esto de modo Andamos con panitas mexicanos, como ejemplo Mexicano, pues, porque el día de grito estaba Así que, tenemos que andar, algo bien, algo bello Un saludito aquí, pues, para la gente Un saludito para la gente, ¿qué? Un saludito para la raza, amigo, para los señores ¿En qué andamos? ¡Chau! Miguel Ángel, Elo, el viejo, algo bien Qué guapo está, compadre, la neta He sudado más ¿Qué es todo esto, Elo? Apuéntense, compadre, ¿no termina todavía o qué? No, no, no Quiere, el viejo, está apoyando con la causa, Luis Juan Invitado, bien Vamos a ir a vivir con nosotros A ver, César, por acá, en la zona que es cara Allá, compadre Vamos a ir a vivir con nosotros Vamos a ir a vivir con nosotros Vamos a ir a vivir con nosotros Paso de la barra, que con las cuatro en el En la zona que es cara Al antiguo Porque la atorada, pues, le tiré mi anato Un poco a uno El hombre, el sombre, la rosa, me siempre se caló ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva el general Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Gracias! 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 El que está con casco ya parado ¡Es el viejón! ¡Es el viejón! ¡Es el viejón! ¡Cállamos para aquí estoy listo! ¡Míralo el viejo con casco ya! ¡Ahí se le va a quemar el pelo al viejo! ¡Míralo! ¡Y cuando anda en la moto ni lo usa! ¡No! ¿Para qué? ¡No se le va a quemar el tránsito! ¡Está listo! ¡Ay no! ¡Bueno va por parte! ¡Es que hay un tránsito a un lado de él! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oye quiero saber quién es ese tú! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Oh! ¡Está listo! ¡Ahí va para arriba! ¡Ahí va para arriba! ¡Ahí va para arriba! ¡Al que le caiga le quiere! ¡Venga Torronya! ¡Venga Torronya! ¡Venga Torronya! no tiene miedo es de la virtud ándale para que sepan no hombre mi hijo al otro año hago el castillo yo marchó porque corre porque le tienen miedo me mira mira me hubieran pagado mil yo no hubiera hecho eso la neta torito torito todo le tiene el miedo como una vez hombre no sirve el torito ese está cebado está cebado era nombre apaga esos muchachos mira mira ¡Gracias! 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 El café lo es y lo irán, gírense para la tierra si cualquiera ordena. Un viernes me pararon en mi carro porque andaba de los meses. ¿Qué le dijeron? No sé que no hay llamados, pasuyando, 25-27. No se asusten si vieron retes y menos si cargan las botas de J. No se asusten si vieron retes y menos si cargan las botas de J. No se asusten si vieron retes y menos si cargan las botas de J. No se asusten si cargan las botas de J. Sí. ¡Atáquense! ¡Atáquense! ¡Está bien! no puedo esperar, no puedo parar aqui venga de una forma tan bonita una mordida discreta vámonos, ya se acabo esto vámonos, vámonos porque ya acabo vámonos, juga jajajaja ya están bailando aquí la pelera bien que te vayas bueno freves aquí va a llegar el video del día de hoy así es como se celebra el día del grito aquí en Angostura, Sinaloa esperamos que les haya gustado y pues ya se salen a la planca denle like, compartan, suscríbanse y comente vale, no se trabó nada la canela te va a dar ya agarró práctica pues si, freves vayan a decirme en mi instagram que va a salir de aquí no, no la sigas pues ya, una mordida picular ahí pues eso plan pues así hemos cumplido el video espero les haya gustado ya se la saben compartan denle like y suscríbanse y por no ver el próximo video recita